Un informe crítico que examina el rol de la militancia cada vez más necesario y protagónico para la estrategia económica y social del país y la batalla ideológica abrió el debate en el balance del partido en Cienfuegos. Presidido por su primer secretario y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, se conocieron experiencias creadoras como la del nuevo polo exportador de la empresa provincial de acopio, demostración de cuánto puede hacerse aprovechando las oportunidades de las 63 medidas dictadas para la empresa estatal socialista. Para eso es un colectivo que se dedica a estudiar cómo podemos hacer más y hoy logramos así, lograr captar en el año 2021 más de 900 mil dólares en moneda dura para el desarrollo de nuestra propia empresa. La disminución de los rubros para la exportación, la falta de apoyo a las formas de gestión no estatal con este propósito y el aún deficiente intercambio comercial con la Zona Especial de Desarrollo María, fueron reconocidos entre unos 150 delegados como deficiencias para cuya transformación debe incidir más la militancia. Los proyectos de desarrollo social como herramienta para crecer el desarrollo territorial, la innovación tecnológica en una industria lastrada por las carencias de piezas e insumos han sido vitales para enfrentar la situación económica compartieron entre sus experiencias obreros y productores agrícolas. El cumplimiento del plan de producción de azúcar en el Central 14 de julio, uno de los dos que lo logra en la isla, fue encomiado por el doctor Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización y Política de Cuadros, como un logro del compromiso de cuadros y militantes del Coloso. La primera acción en cuanto al crecimiento del partido es que a veces nosotros fallamos porque no lo tenemos en primera línea. Tenemos que cultivar el alma del hombre para que nuestro partido sea eterno y para que crezca como tiene que crecer la producción. Madurez, claridad en ideas y conceptos, aseguró el presidente cubano, convierten al territorio en referente del trabajo político ideológico. Beber de nuestras raíces, beber de nuestra identidad, beber de nuestra historia, ética, siempre con la verdad por delante, el uso del derecho, que es buscar lo más justo, y la solidaridad, y todo eso es global en buscar la mayor justicia social posible. ¿Ustedes no han hablado de todas esas cosas aquí? No hay nada que aclarar. Esa es la manera en que tenemos que trabajar. Esos son los elementos que tenemos que articular en la manera de hacer política, en la manera de hacer trabajo político. Una provincia aseguró el mandatario de extraordinarias potencialidades económicas y un pueblo que hace verosímil y posible su eslogan, trabajar, vivir y crecer. En el nuevo comité provincial fue ratificada como primera secretaria la miembro del Comité Central del Partido, Maribé Fernández López. Inmari Barcia, Notizur.